Con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol, ya viene el gol, ya viene, Rafa Gol, narrando la jugada, Rafa Gol, con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol, Rafa Gol. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos Muchas gracias por recibirnos en sus casas En sus hogares a esta hora Cuando podamos compartir con todos ustedes Estos momentos del programa Diferente a todos El Superdebate en Radio y Televisión Les quiero recordar que este debate Lo emitimos de lunes a viernes De 12 del día a 3 de la tarde En la voz del Río Grande, 910 AM En la ciudad de Medellín Y a través de Facebook Live Y a través del YouTube En Facebook Live estamos en Rafa Gol al aire Y en YouTube a través de Rafa Gol Así que bienvenidos Bienvenidos al Superdebate El programa Diferente a Todos Hoy, 27 de diciembre del 2000 Nuestro último programa del año Cerramos el programa Se nos acabó el año Y pues queremos agradecerle a tantas personas Realmente que hicieron posible Que estuviéramos al aire con todos ustedes Y en primera instancia Yo quiero agradecerle al gobernador de Antioquia Al doctor Aníbal Gaviria Que realmente hizo toda la gestión Para que pudiéramos estar nuevamente al aire En un tiempo bastante complicado Ha estado bastante difícil durante todo este año Por la pandemia, por el COVID Donde el fútbol se paralizó desde el mes de marzo Y apenas se vino a reanudar ahora A finales del mes de septiembre Hoy terminamos con el título para América Campeón América Hoy es el nuevo campeón del fútbol colombiano Ganó 2 a 0 el partido al Santa Fe Hace ocho días había ganado el América En Cali 3 a 0 Así que hoy Entonces el América por gol diferencia Es campeón Felicitaciones A la América de Cali A sus hinchas Realmente por esfuerzo A don Tulio Gómez El gestor De esta gesta brillante Que tuvo que luchar Contra tantas dificultades Y con tanto obstáculo Y piedras Que se colocan en el camino Porque cuando la gente quiere hacer algo Siempre aparecen los Zambalán de turno Como le apareció Los Zambalán de turno Como le apareció A Nehemias El que reconstruyó el templo de Jerusalén Le aparecieron tantos y tantos Zambalán Que se oponen a todo Así le pasó A este hombre don Tulio Que siempre tuvo opositores Gente que hasta lo amenazó de muerte Allá en Cali Terrible Y sin embargo hoy Vea La décima quinta estrella Para el América de Cali Hemos transmitido esta final también A través de radio A través de nuestras redes sociales Y nos alegra muchísimo Por la gente de la América Congratulaciones Nos hubiera gustado Que estuviera Nacional Medellín Porque realmente son los equipos De aquí De la casa Por donde hacemos fuerza Pero lamentablemente No han podido No pudieron este año El año pasado tampoco Hace rato Que Nacional y Medellín No están en la palestra No están celebrando título Estrella Bueno Así que Felicitaciones para la gente de América Le quiero agradecer Al señor gobernador Decía Al doctor Aníbal Gaviria Correa Porque realmente Ha sido el artífice Que nosotros Estuviéramos aquí Y yo sí Públicamente De corazón Le quiero decir Doctor Aníbal Gracias Y aquí voy a dejar El saludo Del doctor El doctor Aníbal Gaviria De despedida De fin de año Que le entrega A todos los antioqueños Para que en el 2021 Tengan un año Muy próspero Y que hayan pasado Una feliz Navidad Antioqueños Y antioqueñas En compañía De mi esposa Claudia Queremos enviar A todos Un abrazo En este tiempo De Navidad Y año nuevo Este año 2020 Ha sido Sin duda Uno de los más Duros De nuestras vidas Queremos compartir Con todas las familias Antioqueñas Un abrazo De solidaridad Especialmente Para quienes Hoy sienten Más intensamente La ausencia De sus seres queridos Agradecer Con todo el corazón A nuestro personal De la salud Y a todos Los que han contribuido Para protegernos Y salvar vidas En medio de las dificultades Los antioqueños Saldremos adelante Como siempre Lo hemos hecho Empecemos desde ya A construir Unidos Un año 2021 Lleno de esperanza En el cual Avancemos En la recuperación De la economía Y el empleo Y continuemos Con disciplina social Combatiendo El COVID-19 Y protegiendo Y defendiendo La vida Deseamos A todos Una feliz navidad Vivamos estas fiestas En familia Y con toda Responsabilidad Cuidándonos Y cuidando A los demás Un abrazo Gigante De unidad Solidaridad Y esperanza Dios bendiga A todos Los hogares De Antioquia Unidos Gobernación De Antioquia Bueno Estaremos Entre las personas Que nos llamen Hoy A nuestras líneas Telefónicas Estaremos entregando Este espectacular Reloj Del Atlético Nacional De Relojes Di Mario Di Mario La Precisión Suiza Y el balón De Rafa Gol Para los oyentes Que nos llamen Esta noche Y Que nos llamen Simplemente Hoy nos tienen que llamar Simplemente A nuestras líneas Telefónicas A ver Me pone las líneas Ahí El 232-4604-018000 51-5015 232-4604-018000 51-5015 Estaremos entregando El Reloj Di Mario Precisión Suiza Y este espectacular balón Pausa Y ya regresamos Permiso Ya vuelve El Superdebate Por Teleantioquia Los hinchas antioqueños Sabemos como es la jugada Como es la jugada Por eso en Antioquia Mejor apostamos En BetPlay Apuesta a tu pasión Y recibe apuestas Gratuitas Recarga tu cuenta En nuestros puntos De venta Gana Gana contigo Autoriza con juego Gana contigo Gana contigo Gana contigo Me encanta Saber que la gente Me visita Que la gente Viene a nuestros restaurantes Porque le fascina La comida Porque le fascina La atención Porque le encanta Verdaderamente Estar En la sala Con la familia ¿Qué? Familia Doña Rosa En Cotrafa Facilitamos su sueño De tener casa propia Compre ya Financiamos vivienda Nueva usada Rural o urbana Asumimos el costo Del estudio De títulos De la vivienda Aplican subsidios Del gobierno nacional Acérquese a nuestras oficinas O llámenos al 454-9595 Cotrafa.com.com Vigilado Superintendencia Financiera De Colombia Adscrita a Fogacop Unifrenos En San Juan Con la 70 Revisión gratis De sus frenos Suspensiones En Unifrenos Llantas En todas las marcas Alineación Balanceo Cambio de aceite Baterías Amortiguadores Mofles Unifrenos Trabajamos Para su seguridad Cuando a mí me preguntan ¿Por qué la leche colanta Es tan buena? Yo les cuento el secreto Es que la leche colanta Tiene todo el sabor del campo Y es auténtica Como nuestras costumbres Un vaso de nuestra leche Tiene el amor De nuestras familias Y la fuerza de nosotros Los campesinos Que somos gente buena Por naturaleza Ese es el secreto De la leche colanta Que es leche 100% Del campo colombiano Para todos los colombianos Colanta Sabe más Sabe a campo Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia Estamos en el Superdebate El programa diferente A todos en radio y televisión Nuestra última emisión Del 2020 Y en la mesa De la polémica Del debate Le damos la bienvenida Al hombre que no tiene pelos En la lengua Que va siempre de frente Con la verdad Y no se le arruga Ni le tiembla la voz Para decir Cuántos padres Son tres moscas Luciano Usted le había pedido Diz que Al niño Dios Que le trajera A Frambuesa Del Santa Fe A Sebastián A Fabián A Fabián A Fabián Que se lo trajera Para Nacional Pero le van a traer Un rack Por allá Desde el Uruguay Diz que suena Por ahí un rack Y realmente pues Lo de Nacional No es como preocupante Señor González Buenas noches Bienvenido Buenas noches Señor director Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados De la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la FA Los va a salvar A propósito Atlético Nacional Tengo que hacer Tengo que hacer una observación Para un medio escrito Un medio impreso De la capital Antioqueña Que publicó En sus páginas Que Nacional No es campeón Del fútbol colombiano Desde el 2015 Eso es una falacia Eso es una falacia El último título Atlético Nacional Fue en 2017 Primer semestre Bajo la conducción técnica Del señor Reynaldo Rueda ¿Se acuerdan del 5-1 Hizo meter los guayos Al cronista Que escribió la nota Y no La mala y perversa Fe del señor De Marras Que yo conozco Que es un caracterizado Y gran seguidor Del equipo vecino De nosotros Bueno Echa esta claridad El diablo se le metió Al vecino Echa esta claridad No, porque es que El muchacho es muy hincha Del Deportivo Independiente Medellín Y parece que no lo insimula Ni siquiera Cuando escribe algo De Nacional Está bien que odien a Nacional Pero diga la verdad La historia de Nacional Ya está escrita ahí Ahí está escrita No se le están pidiendo Que le metan arandelas Ni que le metan cosas raras Porque es que eso está ahí Y es muy diferente Un título En 2015 Decir que el último título verde Fue en el 2015 A decir que el último título verde Fue en el 2017 No, no, no No cuenta Él habla de los campeonatos regulares De la Di Mayor Los torneos estos De medio año De Di Mayor Y claro La última corona Fue en el 2018 19 fue o 18 La famosa Copa Colombia Pero bueno 18 Hablando de Atlético Nacional Sí hay una tranquilidad completa No hay movimientos Se acaba el año El equipo ya está trabajando ¿Está seguro que Nacional Sí salió campeón en 2017 Primer semestre Si el señor Reinaldo Rueda Se fue? No Reinaldo Rueda Fue campeón de Copa Libertadores Y fue campeón En el siguiente semestre Y después se fue Reinaldo Y después de ese título Se fue Después de que quedó Campeón con Nacional Se fue Sí Sí es casi la historia Fue campeón En el 2016 ¿Usted es estadígrafo también? De la Libertadores No Estadígrafo no Estadígrafo no Es como Yo como voy a decir Públicamente No Medellín apenas tiene Dos títulos En el fútbol colombiano Es una falacia ¿Usted no se enojaría? ¿No le chocaría A eso señor Osorio? Que voy a llegar A decir aquí alegremente No es que como Medellín lleva En 107 años Dos títulos A usted no le chocaría Que dijera Semejante barbaridad Claro Ah bueno Y también me enojo con usted Cuando la semana pasada Dijo Dice que no Hay otro equipo por ahí Que en 106 años Tiene 6 títulos Y yo estaba haciendo cuentas Hay 10 equipos en Colombia Hay 10 equipos en Colombia Que no tienen ni siquiera La mitad de las estrellas Del Medellín Y hay equipos Que ni siquiera Tienen un título En Colombia Entonces No pero yo estoy hablando De equipos grandes No porque Yo no estoy hablando De jaguares No porque si vamos a hablar De ofender Que usted es muy dado a eso Usted es el rey No Él es incapaz Yo solamente No 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 Él es incapaz Yo solamente No él es incapaz Aguista de ejemplo Solamente tengo Aguista de ejemplo Unos datos Que estarían erróneos Ahora Qué mentira Dije que en ciento pico ¿Cuántos años son? Más de 100 Tenga 6 títulos Eso qué mentira es Sí pero mira que Hace cuentas que Los Cúcutas Se han ganado Un campeonato Hay equipos Que no han ganado Un solo campeonato Como el Quindío Como el Deportivo Pereira Yo no comparo La importancia Del Medellín Con Cúcuta Y con Aguera La comparo Con Nacional Con Millonarios Con Santa Fe Con Deportivo Cali Bueno pero a usted Le preocupa La situación actual De Nacional Que va contratado Todavía Se le preocupa Se acabó el año Se acabó el año Y apenas dos jugadores De los siete Que pidió el señor técnico Y ya el equipo Entrena Ya el equipo Trabaja Pero no se ve Luz Al final del túnel Pura especulación Hablan de un muchacho Uruguayo Que viene de un equipo De la quinta división Uruguaya Es que yo digo una cosa Hombre Traer gente De la quinta Pues se busca En Colombia Porque por muy mal Que esté el fútbol Profesional colombiano Por muy mal Que estemos Según dicen ustedes Los que viven Del fútbol colombiano Como yo Yo digo que no estamos Tan mal Yo digo que no estamos Tan mal Pero ustedes Te lo diré El mismo cuento Como estamos de mal No nos hemos ganado La copa libertadores Como estamos de mal Y para ganarse La copa libertadores Hay que tener Un poquito más Que dinero Entonces decía Que para traer Un tipo de Uruguay De la decimanovena división O de cualquier equipito Uruguay Pues porque no se busca En Colombia Y como así Que están buscando Un delantero Y es que en México Y el mejor atacante De Colombia Está aquí No tiene equipo Y se llama Fabián Zambuesa Pero como nacional Andan dormidos Junior Que si está despierto Ya le echó el ojo Al argentino Ya le tiene El ojo echado Al argentino Y seguramente Se lo llevará Porque Amaranto Perea Si sabe donde pone Las garzas Conclusión A usted le quedó mal Su papá Noel Porque usted le pidió A Zambuesa Y parece que se le adelantó Junior No pues si Me ha quedado mal En todos los sentidos Saludo a Gustavo Osorio Salazar Bienvenido Le llegó a Agustín Buletis Cambio en Medellín Si le ha llegado Le llegan jugadores Ahí para que no sean No falta Y no que acá De pronto La cobarde envidia Diga que Medellín Trajo pura Menuda Puro Puro rezago Pero mire Yo espero Porque entre otras cosas Yo Este fin de semana Escribí un comentario Llamando al hincha Independiente Medellín Porque pasamos Pasamos de hacer Un año De tener un año Terrible El ridículo En Copa Libertadores De América Vender todos los jugadores Contratar técnicos De poca monta A tener un técnico De categoría De la jerarquía De bolillo Que se lo quisieran Selecciones Y se lo quisieran También equipos grandes Entonces yo creo Que hay que tener Mesura Señor hincha Independiente Medellín Porque yo veo Que algunos ya Están descalificando A los jugadores No, yo no descalifico A los jugadores Que hoy contrató Independiente Medellín Porque algunos Son muy buenos Otros puede que No hayan hecho La historia Que se necesita En el fútbol colombiano Pero como los trajo Bolillo Gómez Él los pidió Y se los trajeron Y ya tiene el equipo armado Pues entonces Démosle un compas de espera A Bolillo Gómez Porque yo creo Que no Es lo menos Es lo menos Don Raúl ya no venda Es lo menos Don Raúl ya no venda No, no, es que Quédese tranquilo Con su equipo No vaya a vender No, no, es que No vaya a vender No, es que le doy Esta noticia Difícilmente Medellín Se va a vender Por una razón Por más que la fábrica De humo Haya pasado Como de seis compradores Y el decir De la fábrica De humo es No, lo que pasa Es que los negocios Se han dañado Se han dañado Se han dañado Seis compradores Eso es increíble Vea, les digo una cosa Difícilmente se vende Medellín Al menos En el año entrante Porque don Raúl Giraldo Que es el que manda Por hoy Por estos días Le dijo a Bolillo Gómez Ya no le puedo Contratar más jugadores ¿Quién lo dijo? Raúl Giraldo De Granada, Antioquia Señor Bolillo Gómez Señor Bolillo Gómez Ya no le puedo Contratar más jugadores Porque tenían listo A John Pérez Pero ya Don Raúl Giraldo Le dijo que no Que tal vez de pronto Se daría la pela Por ahí Por un saguero central Que está pidiendo urgentemente Román Torres Entonces Ya se acabaron Los plantones Ya el Dan Calton Puede funcionar normalmente Ya la vida Del Dan Calton No está No está en este momento Desvirolada Porque como hay tantos Plantones Todos los días Y tanto rechazó a Giraldo Vio Don Raúl Pero vos estabas de acuerdo Con los plantones Vio Don Raúl Es que estoy de acuerdo Con los plantones Lo que estoy de acuerdo Con la posición Como la suya Que usted estaba de acuerdo Con los hinchas Y ahora está tirando reversa Con ese que no puede Estar de acuerdo Usted siempre dijo Los hinchas Tiene razón Hay que exigir La gente del equipo Y ahora está tirando reversa Ahora está diciendo Dos Raúl Pero si el señor Raúl Se ha dado la pela Y le ha contratado A hoy Ocho jugadores Al técnico Y el técnico Está contento Está conforme Con la nómina Que le han armado Yo espero Yo espero Entonces que no venda Se acabó el problema Don Raúl Ya el señor Osorio Entra a la fábrica De la conformidad Y no hay problema Tranquilo No venda Dígame Lo que sea Menos la de humo No venda Señor Giraldo En la mesa De la polémica Del debate Le damos la bienvenida Don Augusto Veloz El cirujano El comentario Buenas noches Hola Don Rafa Col Compañeros televidentes Que tal Un placer saludarlos Empecemos por el título De la América Porque indudablemente Al final de cuentas Después de Nacional Millonarios América es el equipo De tercer mejor hinchada Del país Y que completa 15 títulos Que alcanza a Millonarios En esa posición En la segunda posición Detrás de Atlético Nacional Que tiene 16 Seguimos siendo el rey América bicampeón ¿No? Primer semestre Segundo semestre Y Don Tulio Como usted lo dijo Tao Y Rafa Hay que reconocer a Don Tulio Que aguantó 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 Y tuvo un momento crucial Cuando en medio De la pandemia Saca al técnico Campeón Guimarães Saca a Pizano Su estelar Volante armador argentino Y saca a su goleador Michael Rangel Se ahorra Con la salida De los tres El 50% Del salario total De la América Se lo ahorra Don Tulio Y trae un técnico Que como Juan Cruz Real Pues realmente Era imagen bajita Del Jaguar Y le faltó Porque América Tenía más Nómina El año pasado Con Guimarães Y Juan Cruz Real Juan Cruz Real Juan Cruz Real Trae dos tipos De Europa Que le dan la mano Como Sergi Escobar Que es español Y Leonardo Felicia Argentino Llegan de Europa Y le dan la mano Como sus asistentes técnicos Un poco La gente lo conoce Y pone a Cristian Julián El único colombiano En el cuerpo técnico Como preparador físico Hoy los hinches De la América Están celebrando Sin protocolos De seguridad Sin protocolos Sin tapabocas Sin distanciamiento Que ahora celebrar Con distanciamiento Gravísima La situación en Cali En Bogotá Y en diferentes partes Del país También saludo Para la gente de Luila Nuestro amigo Dairo Pérez Campeón No, tricampeón De la primera vez Y en el semestre En el primer semestre Cuando finales el primer semestre Del otro año Va a ver como sube A la primera categoría Nuevamente Falleció el padre Leonardo Correa Ferrucho Nuestro colega Al poeta Jorge Correa Un saludo muy especial El programa que sigue A continuación En el Ventanal de los Recuerdos En el Ventanal de los Recuerdos Un saludo muy especial Don Rafa Goli Estaremos hablando Ay, Harold Rivera Hombre Reconocer al técnico perdedor Harold Rivera 50 puntos El mejor equipo del año En la reclasificación El equipo de más goles Etcétera Un tipo que sigue estudiando Hoy estaba hablando Con Sánchez Cobar Estaba hablando Con Sombra Dura Me dice Ese tipo Estamos haciendo un curso En España A través del internet Y de las mejores calificaciones Es Harold Rivera Un técnico Para echarle el ojo Con este Santa Fe Con escasísima nómina Y en la selección Colombia Fue selección Colombia Fue selección Colombia Sub-17 Harold Rivera Técnico Estudioso Estudioso Mi estimado Rafa Goli Bueno Rafa Gracias Irujano En la mesa de la polémica Del debate Juan Diego Arroyave Buenas noches Bienvenido Buenas noches Salud especial para usted Para todos los televidentes Un abrazo Felicitaciones a la gente De la América Que gana su estrella Número 15 Con un técnico Como Juan Cruz Real Muy cuestionado Cuando llegó Se sabía de dónde venía Y con un don Tulio Gómez Que le cayó la boca A todos sus detractores Felicitaciones a la gente De la América Ganaron bien Eso no hay que negarlo Ganaron bien Su estrella número 15 Bueno aquí toca esperar ¿No? Toca esperar Porque todo este tiempo Con la expectativa Que hay con Atlético Nacional Viene Copa Libertadores Viene una cantidad de torneos Calendario bastante ajustado Ojalá el equipo contrate Y contrate bien No estén acostumbrados A que sobre la hora Comienzan a llegar los nombres Eso ha ocurrido siempre Escuchamos las palabras De que pase el tiempo Y que no han llegado refuerzos No se hablan de contrataciones Sí Jugadores que vuelven Sí llegaron tres Ahora se confirma Lo de Marulanda Y también la otra contratación La del Vanguero La de Vanguero Lateral izquierdo Pero ahora se habla Ya que un central Que RAC Que la verdad La verdad Conocemos Conocemos Y sigamos investigando Mucho sobre este defensor Uruguayo Y es un defensor Que nos dicen Es muy lento Bastante lento Pero que tiene Muy buen juego aéreo Lo que quiere decir Que seguramente Nacional va a buscar Fortaleza por esa vía Que es uno de sus talones De Aquiles Y lo evidenció Con todos los esquemas Que planteó En el pasado El equipo Atlético Nacional Vamos a ver que pasa Nos dicen que está muy cerca Este Jonathan Rack Que viene Del Montevideo Torque City Equipo que es sucursal Del Manchester City Y que nos cuentan De estar haciendo Una gran sede deportiva En Montevideo Pero vamos a ver que pasa Esperamos que pasa Con Atlético Nacional Que todavía no anuncia De las seis contrataciones Que pidió el técnico Guimarães Ya van dos Faltan cinco Esperemos con quien llega El técnico Hablan de un hombre Por ahí De este Riquelme El goleador Del Bolívar de la Paz Están hablando con él Hablan de una cantidad De nombres Un Leonardo Fernández Un delantero Por derecha Que juega ahora Actualmente en Tigres De México Uruguayo Diminuto De muy buena pegada Tantos nombres Esperemos cuántos Serán realidad Con Medellín Ahí se sigue armando Ahí hablaron hoy De un jugador Robert Harris Un central Con perfil zurdo Que podría llegar De proveniente Del Real Cartagena Dicen que es del equipo Real Cartagena En Cartagena Anuncian que ya es Contratación Independiente Medellín Todavía no lo oficializa El equipo Escarlata Así que se siguen sumando Nombres y nombres A la lista De jugadores Que van a llegar Al poderoso De la montaña También tiene que pensar Muy bien Cómo se va a armar Para enfrentar La temporada 2021 Que va a estar Bastante ajustada En cuanto al tema Calendarios Y ahí sí que Necesitan los equipos Tener una nómina fuerte Don Rafagol Gracias Don Elkin Bienvenido A la mesa De la polémica A la mesa Del debate Hasta ahora Don Rafagol Saludo muy cordial Para usted Abrazo Rompecostillas Para mis compañeros Televidentes Internautas Esto es Rafagol Radio Televisión 2020 Lo primero Felicitaciones Es cierto A la gente De América De Cali Su técnico Que propuso Un buen planteamiento En Cali Porque el título De América Fue en Cali Con esos tres goles Y a Santa Fe No le alcanzó El día de hoy Lo segundo Hay que decir Las cosas como son América de Cali Le favoreció Que cuando enfrentó A Nacional y a Junior Les dio a muchos De esos jugadores Del Verde Y del Junior Coronavirus Y estos eran Diezmados Ante América de Cali Pero ellos No tienen la culpa Lo otro Don Augusto Velosa En este momento Y en los últimos Treinta años Los equipos De mejor asistencia En el país Son Nacional Y Medellín Que Nacional América Y Millonarios Tengan cantidad De hinchas Por doquier Es otra cosa Pero hasta Millonarios Se está relegado En el tercer lugar Por tema de asistencia Hablo frente Al equipo América de Cali Lo otro Mire Yo en esto No quiero ser conformista Porque estoy notando Que es cierto Muchos compañeros Han pasado a decir Que no son De la fábrica De humo Pero si de la fábrica De conformismo Por eso es que En el deportivo Independiente Medellín Y hay mea culpa De los medios De comunicación Nosotros Muchas veces No le exigimos A Independiente Medellín Y yo voy de frente Es bueno Medellín Que haya contratado jugadores Porque en la actualidad Con lo que hay El que llegue El que vaya llegando Está superando A la actual nómina Pero hay que decir Las cosas como son Hay dos refuerzos Que marcan diferencia En este Medellín De los que llegaron Hablo de Mier Y hablo de James Sánchez Y el técnico Del equipo rojo De Antioquia Los demás son sumatoria Y esperemos Que el técnico Que no es Mandrake Bolillo Lo reitero Haga las cosas bien Con este independiente Medellín Sigo pensando Que la mejor victoria Del equipo rojo Es la venta del equipo Y no se vende el equipo Y lo que dice Don Gustavo Es para pensar Que dice Bolillo Advirtió El máximo accionista Bolillo Que solamente le queda Plata de pronto Para un refuerzo Y entonces El equipo no se va a vender Entonces están diciendo Mentiras señores De Atlético Nacional No me queda la menor duda Viendo los nombres De América Y de Santa Fe Nacional tenía Mejores nombres Y debió estar En la final Del fútbol colombiano De mitad de cancha Hacia adelante Lo que pasa Es que no hubo Un planteamiento importante De técnicos anteriores Y de jugadores Que sigo diciendo Han salido varios De Nacional Pero deben salir más Y que pena Aquí estoy de acuerdo Con mi amigo Luciano Señor presidente nacional Es que el campeonato Empieza la segunda semana De enero Y veo solamente Un jugador Que marque diferencia Como vanguero O será Voy a suponer algo Estaban esperando La final Que se jugase Entre América y Santa Fe Para contratar jugadores De esos equipos Y anunciarlos mañana Porque veo muy lento La gente de Atlético Nacional Señores Aquí hay alegría Somos Rafa Gol Radio Y Televisión Y nos sobrepusimos a todo Hasta la pandemia Señores Bueno muchas gracias Y este año Que está por terminar Cumplimos los 20 años De Rafa Gol Radio Y Televisión Con este proyecto Con este proceso Y queremos agradecerle A la Cámara De Representantes Que nos ha hecho Un homenaje Que nos ha hecho un homenaje Durante el transcurso De este año Y precisamente Queremos agradecerle Al doctor John Jairo Berrío Representante A la Cámara Quien El nombre De la Cámara De representantes Nos hace El homenaje En esta noche Al gran equipo De Rafa Gol Doctor John Jairo Berrío Buenas noches Y gracias Por el detalle Buenas noches Rafa Gol Hoy estamos Entregando De parte Del Congreso De la República Porque como Congresista Solicité A la Cámara De Representantes Entregar Una condecoración A Rafa Gol Por sus 20 años De servicio Al deporte A la noticia Del departamento De Antioquia Y queremos celebrar Con el compañero De ustedes Porque 20 años No se cumple Cualquier programa Yo les felicito ¿Qué están sintiendo Ustedes Después de 20 años De trabajo En favor del deporte Y de las noticias Deportivas En todo el departamento Pues representante Muchas gracias En representación De todo este equipo Grande de Rafa Gol Radio y Televisión Mucha alegría Y este reconocimiento Antes para nosotros Es para los televidentes Para los oyentes Para los internautas Y sabe Que es un reconocimiento Importante Le quiero preguntar algo Claro que usted No me está preguntando A mí Pero yo la voy a preguntar Cuando usted Fue ponente De esta posibilidad En el Congreso ¿Qué dijeron Los representantes A la Cámara? ¿Dieron de una O como fue el tema? Fue una respuesta Positiva Esto normalmente Se tramita Ante la presidencia Del Congreso Ante la mesa directiva Y la mesa directiva Estuvo totalmente De acuerdo Porque conocen El valor Que tiene la información Pero sobre todo Que un programa Lleve 20 años Al servicio De la comunidad Eso no lo cuenta Toda institución Hágame una pregunta Hágame una pregunta Que lo está haciendo Bien Simplemente es ¿Cuántas personas Componen a Rafa Gol? ¿Y cuánto llevan En promedio Todos allí? Pues cuántas personas Primero es el grupo Deportivo más grande De Colombia Actualmente está Rafa Gol Luciano Gustavo Velosa Arroyave Yaqui Juan David Parra James Iris Lavó Quién se me queda Y todos los que han pasado Por el gran equipo De Rafa Gol Hinares Es mucha gente Oigan muchas gracias Todos están cuidando Bastante ahora En esta pandemia Porque hay algunos Que tienen un poquito De edad Pues Velosa Se fue a un centro De recuperación En el Oriente Antioqueño Pero todos Nos estamos cuidando Muy bien Le hago entrega entonces A nombre De el Congreso De la República De la Cámara De Representantes El pergamino Por medio del cual Se le reconoce A el programa Rafa Gol Como una institución No solamente deportiva Sino informativa En el departamento Señor ¿Le gusta a Burillo Como técnico del Medellín Su equipo? A mí me gusta Y yo creo que este año Sí va a ser La voz El micrófono es suyo Le perteneces a usted Gracias Representante a la Cámara Por Centro Democrático Congresista de la República Le hace reconocimiento A Rafa Gol Radio y Televisión Nosotros Veinte años de triunfos Hincha del Deportivo Independiente Medellín Tiene los ojos pequeños Y aquí estamos Para todos ustedes Muchas gracias Bueno Muchas gracias Al doctor John Jairo Berrios La verdad Aquí hemos recibido Pues En esta noche El reconocimiento Que nos han hecho A través de la Cámara Para representantes Así que muy Pero muy Agradecidos Porque Bueno Como decía Luciano No lo merecemos Sí es que son Veinte años De una lucha constante Contra todo Y contra todos Y cuando hablo Hablo de todos Hablo del colegaje Que no ha sido El más Correcto A la hora De juzgar El trabajo De los colegas Por eso Yo renuncié Al periodismo Entonces Muchas gracias A todos Muchas gracias A todos Los representantes Que apoyaron El proyecto Muchas gracias Al Consejo De Medellín Por estos reconocimientos Bien merecidos Que los tenemos Porque veinte años Como dice el tango Veinte años No son nada Pero para hacer Una empresa Veinte años Hay que tener Muy buena voluntad Y hacer mucha patria A través de esa empresa Sí Algo Algo hemos hecho Algo hemos construido Cuando El Consejo De Medellín Dio Un reconocimiento Hace ocho días Y ahora Don Luciano Es la Cámara De representantes La que da Este reconocimiento Así que Hombre Y sobre todo Que nos enorgullece Saber que Nacionalmente Este programa Es uno A Porque En la Cámara De representantes Quien fue ponente De darle Este reconocimiento Al gran equipo Deportivo De Rafa Gol No tuvo ninguna Objeción Así que Todos votaron A favor De este reconocimiento Y eso nos Enorgullece Y ahora Que nos están Escuchando Los representantes De la Cámara De representantes De todo el país Pues hombre Un saludo Para ellos También Lo que sí es cierto Es que por primera vez En la historia De un grupo Deportivo Radial El Consejo De la Ciudad Los diputados Los diputados También lo hacen La Cámara Reprendante Del Senado De la República Eso no había pasado Realmente En la historia De la radio Deportiva Y nos da Mucho orgullo Que eso esté sucediendo Con nosotros Mi estimado Rafa Gol Y qué bien Y qué bien Que llegue Este reconocimiento Para un grupo Que se ha mantenido Durante 20 años Soportando de todo Y sostener En la parte económica También esta marca Para que siga siendo En ese nivel Que se mantiene De ahí no sigue De ahí no pasa No baja Antes sube Escala Escala Gracias a este reconocimiento Porque es Darle a este grupo Lo que se merece El éxito De este grupo Deportivo Y lo digo Abiertamente Afortunadamente No ha sido La rotación Ha sido Tener una nómina Básica Con una estructura Interesante Como en el fútbol Arquero Defensa Volante Delantero Eso ha tenido Rafa Gol Radio y Televisión Muchos compañeros Han estado con nosotros Bendiciones también Para ustedes Don Giovanni Escobar Nuestro community manager Don Ferney Nuestro camarógrafo También A todos ustedes Algo que me dijo El representante James Ospina James Ospina Es que Es que Los que no mencioné Los estoy mencionando ya Porque la mayoría Todos los he mencionado Claro James también lo mencioné Mire Dijo algo El representante Berrío Para corroborar Lo que dijo Don Gustavo No hubo debate Esta vez en el Congreso Es que en el Congreso Debaten como debatimos aquí Y no hubo debate En el Congreso Cuando el ponente Don John Jairo Berrío Le presentó A los representantes A la Cámara Y a los congresistas La posibilidad Del homenaje Porque en el país Me cuentan Don Germán Blanco Representante a la Cámara Carlos Andrés Trujillo Senador Me dicen Muchas veces Nos sentamos En el Congreso Antes de comenzar Los debates Y hablamos De lo que dicen El rafagol En torno al fútbol En todo el país Nos ven Bendiciones Y este triunfo Y este triunfo Es para ustedes También Bueno Entonces A todos los representantes Al público en general Gracias por apoyarnos Respaldarnos Y gracias a Dios Porque nos va a permitir Llegar a los 21 años Esta pausa Y ya regreso Con ustedes Permiso Ya vuelve El superdebate Por Teleantioquia En tiempo de Navidad Se despierta la magia De compartir Y todas las cenas navideñas Traen unión y alegría A nuestras familias Disfrutemos de quienes Están cerca Y alegremos A los que están lejos A pesar de la distancia Siempre hay algo Que nos une Pregúntale a los que saben Ron viejo de Caldas El ron de los que saben El exceso de alcohol Es perjudicial Para la salud Prohíbase el expendio De bebidas embriagantes A menores de edad Innovamos Bot CTM Servicio de taxi Vía WhatsApp 312-265-6565 Otra manera fácil Y rápida De solicitar Su móvil seguro O marque al número fijo 265-6565 Si viene de la FLA Se arma el rompecabezas Con el logo en la tapa Y el anillo de seguridad Si no es así Es adulterado Identifica el licor adulterado Y exige siempre El licor legal Una campaña De la fábrica De licores De Antioquia Unidos Gobernación de Antioquia Me encanta Saber que la gente Me visita Que la gente Viene a nuestros restaurantes Porque le fascina La comida Porque le fascina La atención Porque le encanta Verdaderamente Estar En la sala Doña Rosa Con la familia ¿Qué? Familia Doña Rosa Si viene de la FLA Se arma el rompecabezas Con el logo en la tapa Y el anillo de seguridad Si no es así Es adulterado Identifica el licor adulterado Y exige siempre El licor legal Una campaña De la fábrica De licores De Antioquia Unidos Gobernación de Antioquia Si viene de la FLA Se arma el rompecabezas Con el logo en la tapa Y el anillo de seguridad Si no es así Es adulterado Identifica el licor adulterado Y exige siempre El licor legal Una campaña De la fábrica De licores De Antioquia Unidos Gobernación de Antioquia Los hinchas antioqueños Sabemos como es la jugada Como es la jugada Por eso en Antioquia Mejor apostamos en BetPlay Apuesta a tu pasión Y recibe apuestas gratuitas Recarga tu cuenta En nuestros puntos de venta Gana Gana contigo Autoriza con juego Si viene de la FLA Si viene de la FLA Se arma el rompecabezas Con el logo en la tapa Y el anillo de seguridad Si no es así Es adulterado Identifica el licor adulterado Y exige siempre El licor legal Una campaña de la fábrica De licores de Antioquia Unidos Unidos Gobernación de Antioquia Cobelo El almacén de las corbatas En Medellín Cobelo El almacén de las corbatas En Medellín En Cobelo Corbatas Camisas Accesorios Y ropa Estamos en el Centro Comercial Pionero Local 105 Cobelos En el Centro Comercial Pioneros Por la Estación San Antonio del Metro Cobelo El almacén de las corbatas En Medellín Sigue viendo El Superdebate Por Tele Antioquia En Navidad Bendiciones y prosperidad En Navidad Con el equipo deportivo de Rafa Góz En Navidad En familia, en paz y en amistad Con el equipo deportivo de Rafa Góz Seguimos en el Superdebate Este es nuestro último programa del 2020 Y como siempre Hay que estar haciendo El resumen Podemos decir ¿Cuál fue el mejor jugador de Nacional Y del Medellín En este 2020? Vamos con Nacional Para usted, Luciano ¿Cuál fue el mejor jugador de Nacional este año? Pero espero que esto no admita discusiones Porque estos son temas totalmente subjetivos Para mí el más teso de Nacional Se llama Valdomero Perlaza Y del Deportivo Independiente No, espérenos un momento ¿Y por qué? Porque hombre fue un tipo que aportó liderazgo Aportó fortaleza Le ganó la partida A Tobac Y a Sergio por allá Osorio Le ganó la partida A todo el mundo Por eso advertía Que evitaba Es subjetivo Y no voy a hacer debates con nadie Usted me pregunta ¿Por qué le voy a argumentos? Argumentos Como decía Nuestro presidente Uribe Argumentos Hombre líder en el medio campo Llegó con muy bajo perfil Y le ganó la partida A toda la crónica deportiva A todo el periodismo paisa Le ganó la partida Convirtimos en pilar Y cabecilla fundamental En Atlético Nacional Tuvo un partido malo Desgraciadamente para él El último que hubo ante América Fue malo para él Pero el resto del campeonato Cumplió cabalmente Como lo que es Un auténtico león Del medio campo verdolaca Bueno Ya tenemos un voto No, no Tenemos un voto Para Valdomero Perlaza Para usted Gustavo Osorio Estamos hablando de Nacional ¿Cuál es el mejor jugador de Nacional En el 2020? Para mí el jugador Del semestre Tiene que ser el jugador más regular Y ese fue el rifle Andrade Por la regularidad El rifle Andrade Bueno Ya Entonces esto está uno a uno Usted es cirujano del comentario ¿Por quién vota? Mejor jugador de Nacional Indualmente el rifle Talento Paseo Cambios de frente Asistencias Me alegra mucho Porque los volantes armadores En Nacional y Medellín Volvieron a florecer Que se habían desaparecido Los diez profes Algunos técnicos dicen Que no Que ya el diez Que no se juega con diez Pues los mejores fueron los diez En Nacional y Medellín Bueno Entonces Voto para el rifle Va 2-1 ¿No? Gana el rifle Andrade Añoñi ¿Qué dijo usted? ¿Que esto era qué? Ah, no, no, no ¿Y yo qué estoy diciendo? No, no, nada Añoñi El que quiera saber Qué quiere decir Añoñi Consulten el diccionario De palabras de Caribe Aquí no se puede vivir Sin hablar de Juan Carlos Osorio Ya han hablado de él Sin nombrarlo Sí, sí, sí Señor Juan Diego Arroyave Ya han hablado dos personas Pero calmate, ventarrón A ver, Juan Diego Arroyave ¿Cuál fue el jugador Del año de Atlético de Nacional? Mi concepto, mi voto Y no es dirigido Nadie me lo ha dicho Es personal Como debe ser Se llama Andrés el rifle Andrade Ah, por fin Ese es el mejor jugador de Nacional Por su regularidad Por fin Fue un jugador que cada partido ¿En cuántos partidos se lo figura? Si miramos las calificaciones Que hicimos en el super debate de radio ¿Cuántas veces fue el mejor calificado? Si revisan las planillas, don Rafa Gómez Bueno Don Augusto Velosa El cirujano ya votó A ver, ¿el quién lavó? ¿Estoy pagando el rifle? Sí, va ganando el rifle Ya sé que regalarle a un amigo Que no le he dado su traído de Navidad Pues no le llegó lo de Zambuesa Pero sí le voy a dar un bono Para que vaya una muy buena óptica Porque es que el rifle Andrade Señoras y señores Jugó 21 partidos en el fútbol colombiano Marcó 7 goles y 9 asistencias de gol Fue el jugador con mayor cantidad de goles En Atlético Nacional En Copa Suramericana 4 partidos 1 gol y 1 asistencia Si hablamos de resultados como tal Al rifle Andrade Es el jugador más teso del año Eso sí, rifle Por favor, no tiremos pólvora Vea que te quemaste las manos Un muñeco En Río Negro En diciembre Pero bueno Eso es otro tema Eso que sirva de enseñanza Para el mundo entero La no quema de pólvora Pero este sí que siente esa camiseta Y eso que no es hincha de Nacional Pero la siente como cualquiera Bueno Entonces el jugador más teso del 2020 en Atlético Nacional Es el rifle Andrade No, ya no es el rifle Es el explosivo Andrade Ay, qué risa Arroyave Gua, gua, gua Entre otras cosas Ahora sí busca arroyave Para que le hagan la segunda Ahora le digo a alguien Entre otras cosas Para que una vez se bajen de la nube Ustedes Señores comunicadores Yo no entiendo Por qué están pidiendo Y es que Que se pronuncie Nacional ¿Y por qué? Eso es lo que tiene que pronunciar Es un caso particular Es un caso privado de él Claro Es la vida privada de él Ay, que Nacional Tiene que pronunciarse Ya presentó disculpas Y entonces lo tiene que sancionar Insinúan ustedes los periodistas ¿Cómo así? Eso fue un problema personal de él Y el afectado es él directamente ¿Cómo así? ¿Cómo así? Respeta la vida privada de la gente Pues Bueno Pero ya salió serio con el chiste Arroyave Gua, gua, gua No, no, no entiendo que el gordo Después de todo lo que le humilla Luciano No Se ponga a hacerle la segunda No, pero es que Una salida en falso de Gustavo Con todo respeto No Es una salida en falso Totalmente en falso ¿Qué diferencia hay entre el rifle y el explosivo? Totalmente en falso Totalmente en falso Carente Primero Primero de humor Es un humor perverso Corrosivo Ofensivo Ofensivo Y segundo Si fuera al revés Aquí hubo un jugador de Medellín Que una vez Ese sí fue explosivo Hubo un jugador que una vez Explotó unas papeletas Que llevaban pegadas en el cuerpo Y ahí se otra reiste de él Es jugador de Medellín Y se otra reiste de él Sí me acuerdo Por eso Perfectamente He salido de tono Y espero que usted Bueno De usted se puede esperar Que le diga el rifle a Andrade Hombre rifle Escúzame que me descaché Sí Gustavo Qué papeleta de comentario Él no es capaz Él no es capaz de hacer eso No se puede esperar eso de él Tiene razón Amarilla para Gustavo Qué papeleta de comentario No, no hay derecho Por sarro Porque usted lo pidió Amarilla ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? No Todos la pidieron La pidió la voz Oiga Una amarilla Con presión No, no, no Todos la pidieron Señor Osvaldo La peor que el Barquilla Usted se acuerda Como dijo la voz Muy papeleta Su comentario Vamos a elegir El mejor jugador De Independiente Medellín Este año Y comienzo Con usted Don Gustavo Incha del Medellín Vea En el Medellín Fueron poquitos Los que se salvaron El arquero El arquero Mosquera Marmolejo Porque se ve Qué bobadilla De lo poco que hizo Fue repotenciar A este arquero Porque nadie Ningún aficionado Me puede decir Que esperaba Lo que hizo Mosquera Marmolejo Y Reina Me parece que el jugador Más regular Entre Reina Entre Reina y Marmolejo Entre Reina y Marmolejo Me quedo con Reina Bueno, Reina Luciano Del Medellín Para usted ¿Cuál? Solamente uno Porque por él Se evitaron Tantos ridículos Que vivió El plantel vecino El señor Mosquera Marmolejo De quien dijeron aquí En este programa Como aquí es Es el programa De la voltereta Aquí debería tener El circo de Gre Un vigilante Para sacar Esos malabaristas Que se tiran Y dan vueltas Y todo lo demás Sí, para que se monten En la cuerda floja Y salten Y den vueltas Aquí dijeron Que era indigno De ser portero El Medellín Y gracias Y gracias a Mosquera Marmolejo Se evitaron Tantas vergüenzas Peores De las que vivió Este año El equipo rojo Y usted nunca Hice una voltereta Aquí en el equipo rojo No, no, no Le parece poca La de hace ocho días Le parece poca La del programa Del domingo pasado Cuando había dicho En radio Que Mier Era un golpe de opinión Y aquí en el programa Si no tenés Y mire Yo tengo la grabación Los retos Que la traigan El que la tenga Que la traiga Los retos Que la traigan Mañana 28 de diciembre El señor Mier No es ningún golpe De opinión De nada Oigan Apenas ha hecho Un campeonato digno Que es este Que está acabando A ver Voy a ver Señor Augusto Velosa Para usted del Medellín Quien es el El jugador Más teso del año Javier Reina Con todos los méritos Pases, gol Se cansó de colocar Pases, gol Y da la coincidencia Que tanto Andrade Nacional Como Reina Ambos son caleños Tienen 31 años Ambos talentos Volantes armadores Pases, gol Cambios de frente ¿Cuántos goles hizo Reina? Lejísimos Reina El mejor jugador del Medellín ¿Cuántos goles? Voy con Juan Diego Arroyame Para usted ¿Cuál es el más teso Del 2020 en Medellín? Pues hombre Se repotensiona el Medellín Porque él venía de ser Un jugador muy pechifrido En el Once Caldas Tuvo una figuración Importante allí Pero no fue tan relevante Aquí en el Medellín Se mostró más Y fue líder En el medio campo Que todo el mundo Se lo pidió Y lo demostró Javier Reina Don Elkin Labo Pues hombre Yo destaco a Mosquera En Copa Libertadores En Copa Libertadores Jugó 10 partidos Marcó 4 goles Es el máximo goleador De Independiente Medellín En este campeonato Contando Libertadores Contando torneo colombiano 8 goles Pero para mí Yo me quedo con Marmolejo Yo doy al Panzer Y a Bolivia Tiene que Medellín Contratar un segundo arquero Porque Luis Hernández Vázquez No da garantías Bueno Conclusión Tú eres asesor de ellos Te felicito Y te parará muchas bolas Seguramente Javier Reina Es el más teso Del 2020 En el Deportivo Independiente Medellín Ese es Javier Reina Entonces El más teso De Nacional Ha sido el rifle Y ahora Javier Reina Por Deportivo Independiente Medellín Estuvo más dividida Los caleños Los caleños Bueno Esta pausa Y ya regresamos Vitrinas de lujo 10 años de garantía Diseños originales Vitrinas de alta calidad Ciento de clientes satisfechos Los ratifican Llámenos 312 734-8875-316-740-4242 Vitrinas de lujo ¿Quieres yo quitar las pastillitas? Pensando en Pensando, pensando En cuidarte En estos días de restricción Estamos atendiendo Desde nuestro Whatsapp 321-913-3000 Opción 3 En nuestra página www.flamingo.com .com .co Flamingo El más encrecio Porque confía en usted Ya abrimos las puertas De Euro Murano A nuestra familia en Bigadeña Encuéntranos en la entrada Del Barrio El Dorado Visítanos y conoce El ahorro efectivo Que nos caracteriza Eurosupermercado Estamos compre y fe formarte Dictado por los más texos Llame al 444-4404 Ingrese a formarte.edu.co Prepárate para obtener Un alto montaje En el IFE Saber 11 compre y fe Forma Formate Encuéntranos en la entrada Encuéntranos en la entrada Del Barrio El Dorado El ahorro efectivo Por lo cual ingresa a formarte.edu.co Formate También virtual Dictado por los más texos Y pensando en cuidarte En estos días de restricción Estaremos atendiendo Desde nuestro WhatsApp 321-913-3000 Opción 3 O en nuestra página www.flamingo.com.co Porque le recordamos Que Flamingo Es el almacén Que le fía Porque confía En ustedes Bueno, ahora sí Llegaron los vasos Como en toda la Navidad Colanta trae Este año Los vasos De la Granja Colanta Prácticos, bonitos Y en diferentes motivos Coleccionables Me tocó la vaca Vienen con el perro Vienen con el caballo Me tocó lo que me comí El 24 Y me comeré el 31 Bueno, ¿cómo conseguirlo Señor Osorio? Facilito Recoja tres sellitos De las bolsas de leche Colanta Más mil quinientos Peditos Llévelos Al supermercado Colanta Y se lleva el vacita Aplican términos Y condiciones Colanta sabe más Sabe a campo No olvides visitar www.colanta.com Bueno Don Luciano González Sequea Entonces Tenemos un minuto Para conclusiones Luciano De todo lo que hemos De lo que usted quiera Concluir De este año 2020 No, me faltó decir Que ganó la América Bien ganado su título Felicitaciones a sus hinchas Puso en evidencia América Que para ser campeón Le están una cartilla A los directivos No hay que hacer Muchas inversiones No hay que hacer No hay que gastar Mucho Hay que Oiga lo que dijo Velosa Que el señor dueño De la América Se ahorró el 50% Del salario Del equipo En tres personajes Que no invierta La América Para que vuelva A ser papelones Como el que hizo En la Copa Libertadores De este año Lo que hizo Medellín este año Si es para olvidarlo Para replantearlo Y por eso yo creo Que ahora Con Bolillo Gómez Debe ser otra cosa Para el próximo año Confío En Bolillo Es uno de mis técnicos Preferidos Y la mayoría De jugadores Que él trajo Me parece Que son buenos Medellín definiendo Entre dos centrales Uno Román Torres Ex selección panameña No venda don Tulio Pasó por millonario Román Torres Y el otro Leighton Jiménez El ex Medellín Que está en México Triunfando Pero parece que Lo de Leighton Es muy complicado Y se inclinarían Por Román Torres Y lo que dijo El Gordo También es cierto Lo de Marco Daniel Riquelme Es un argentino Que está en Bolivia Ese es el que interesa Es el que interesa Al Atlético Nacional Bueno Me parece que es un 2021 De muchas responsabilidades Para los equipos antioqueños Hay que protagonizar Otra vez los torneos Hay que estar Comandando la tabla Hay que estar Dando que hablar En este torneo De Di Mayor Y creo que Esa responsabilidad También recae En la forma Como se piense Y lo que se traiga Para los equipos En el tema refuerzos Eso esperamos De Atlético Nacional Y de Independiente Medellín No hay que olvidar Que a pesar que A los estadios En este momento No se puede ir Por el tema de la pandemia El ganar títulos Genera mucha plata Genera ir a Copa Libertadores Copa Suramericana Señora Nacional Y Medellín Hay que invertir Don Rafa Bueno Muchas gracias Un número Luciano Del 1 al 222 40 El número 40 Simón Vargas Del barrio La Castellana Cuatro personas Ven en el programa Dos hombres Dos mujeres Don Gustavo 15 Las estrellas de América El número 15 El número 15 Para la joven Jennifer Ortiz Del barrio Buenos Aires Seis personas Ven en el programa Tres hombres Tres mujeres Ganan los premios Despido con vitrinazos Sí señor Para la familia De mi amigo Juan Carlos Sierra Al tío Nelson Sierra Y el hermanito Fernando Sierra Para Sandra Luisa y Camilo En el barrio Campo Valdés Familia Bolívar En Loreto Carolina Grisales Y su hija María Fernanda Que está cumpliendo 15 años Por estos días Ramón Ignacio Arango Néstor Belandia Rodrigo Mejía En Sopetran A Jorge Londoño Hugo Castaño El profesor A Leonardo Agudelo A Rubén Barrientos Y a Joana Velosa Mi sobrina Que está cumpliendo años Para doña Andrea Velosa Perdón Doña Andrea Peláez Para Carlos Arias Allá en Seis Se quiere meter a la familia Gracias por las atenciones De esta semana Para don Oscar García Carballo En Bogotá Que saluda muy bien A todo el grupo De Rafa Gol Para don Ricardo Valderrama Don Alex Valderrama Para Sid Mari Y para don Aníbal Y también para Dana Sofía En Sabaneta Saluda a todo el mundo Hasta la familia Velosa Que quiere meter Saludos a Mario Ardila De parte de Augusto Velosa Fernen Chica Nuestro camarógrafo Bendiciones John, muchas gracias Por el trabajo Y finalmente Tengo el vitrinado Para Elvia Cañas La mamá del Torito Cañas Que pase una feliz Navidad Queda saludada Y para Leonardo Correa Ferrucho Nuestro sentimiento De condolencia Por el fallecimiento Del poeta Jorge Correa Tamayo Para usted y su familia Realmente Nuestras oraciones Se nos acabó El tiempo A todos Muchas gracias Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tuvo Dios Me hace vivir confiado Dios les bendiga Feliz año 2021 ¡Verdad! 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 Gracias.